buenas tardes desde texas public radio yo soy pablo de la rosa con las noticias de todo el estado de texas gracias por acompañarnos los abogados del fiscal general republicano de texas presentaron el lunes una moción para descartar la mayoría de los artículos de destitución contra él que podrían removerlo de su puesto ken paxton fue suspendido en mayo por pagos ilícitos mal uso de recursos públicos y obstrucción de la justicia con un juicio final sobre su posible destitución programado para septiembre pero ahora los abogados de paxton están alegando que los artículos de destitución están relacionados con acusaciones que ocurrieron antes de su última elección y por lo tanto deberían ser descartados según ellos sacar a paxton de su puesto anularía la voluntad de los votantes ya que muchas de las acusaciones ya eran públicas antes de su reelección en noviembre de 2022 por lo menos un patrocinador financiero del fiscal general ha amenazado públicamente a los republicanos en la legislatura con consecuencias políticas por la posible destitución de paxton mientras tanto los críticos dicen que paxton es una figura clave en las ambiciones políticas de grupos donantes muchos vinculados a la industria petrolera de texas para promover una legislación ultra conservadora en el estado ahora corresponderá a vicegobernador dan patrick decidir si respalda la moción de los abogados de paxton o si respalda los artículos de destitución los residentes de eagle pass están exigiendo saber por qué su alcalde firmó una declaración jurada designando un parque de la ciudad como su propiedad privada carla gonzález de texas public radio tiene más información el alcalde de eagle pass rolando salinas firmó un documento bajo dirección del dps de texas declarando que los 47 acres del parque conocido como shelby park le pertenecen el parque se encuentra en la orilla del río grande y al privatizarse el paso ha quedado prohibido tanto para residentes como para los migrantes que quieren entrar a texas después de cruzar el río desde méxico ahora las personas que entran a shelby park son detenidas por el dps y acusadas de allanamiento en la próxima reunión del consejo municipal de eagle pass se revisará la declaración jurada por primera vez si se determina que shelby park es un espacio público se podrían anular cientos de arrestos de migrantes soy carla gonzález en tamaulipas más de 400 cargos por invasión ilegal se han hecho contra migrantes que entraron a shelby park texas río grande legal aid una organización que ofrece servicios legales a migrantes dicen que no hay base legal para arrestarlos por invasión ya que shelby park es un parque público varios senadores republicanos incluyendo el senador de texas ted cruz han sido criticados por chocar puños en aparente celebración después de que su partido bloqueó un proyecto de ley para ampliar la cobertura médica de los veteranos la ley conocida como pact que hubiera favorecido a los veteranos militares expuestos a fosas de quema tóxica durante su servicio no logró ser aprobada por el senado el miércoles 41 de los 42 senadores que votaron en contra del proyecto de ley eran republicanos después de la votación se vio a varios senadores republicanos dándose la mano en el piso de la cámara y a ted cruz y steve danes dándose un choque de puños un vídeo de los dos fue compartido en twitter por demócratas del senado quienes calificaron la acción como insensible hacia los veteranos abby guerrero una artista de 15 años presentó un mural de la jueza del condado de harris lina hidalgo en houston el 27 de julio titulado free of judgment o libre de juicios el mural refleja el trabajo e impacto de hidalgo especialmente durante la pandemia de kobe 19 la obra contiene frases inspiradoras y el número 18 mil 183 que representa los votos con los que la jueza ganó su puesto en 2022 en la presentación tanto hidalgo como el comisionado del condado de harris rodney ellis expresaron su aprecio por la pieza el mural realizado con la ayuda del mentor de guerrero alex roban jr se concibió con la intención de ser un símbolo de empoderamiento y liderazgo positivo para la comunidad esto ha sido tpr noticias al día nos vemos mañana miércoles con más reportajes de todo el estado siga nuestro canal en youtube o facebook para no perderse ninguna historia desde el valle del río grande para texas public radio yo soy pablo de la rosa como empresarios es difícil tener una guía para iniciar o mantener un negocio texas emergiendo fuerte es un podcast para dueños de medianos y pequeños negocios escúchelo gratis en su plataforma de podcast favorita traído por texas mutual insurance company